Bueno, hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero hablar sobre si los caracoles en nuestros acuarios pueden ser beneficiosos o no, ¿vale? Así que, como podéis ver en todo este acuario que es pues bastante, bastante grande, ¿vale? Lo que pasa es que tiene poca vegetación y eso, ¿vale? Aún está medio de coral, por así decirlo, que es para la reproducción de guppies, etc. Pues coloqué un caracol, y como podéis ver es un planorbis Pero no es normal y corriente ¿Y por qué solo coloqué uno? Ahí además podéis ver el color de un guppie, de los alevines Pues básicamente fue porque si pusiera solo dos me podrían generar cientos y cientos de mini caracoles Que serían caracoles adultos Y en este acuario que pues no me interesa tener muchos Aquí como lo podéis ver, esos caracoles Son beneficiosos para el acuario Ya que pues nos limpian un poco lo que vendían siendo las algas del cristal Aunque para eso tengo los comealgas chinos Pero bueno, también ayudan Ahí podéis ver a uno de los caracoles, ¿vale? Que es el único que tengo en el acuario Porque si no serían una plaga Mucha gente dice que se hacen plaga Pero si les das poca comida a los peces y eso Ellos no se podrán alimentar También se alimentan de restos que haya por el fondo y eso Ahí podéis ver que hay algún resto de... De comida y eso Que también ahora se lo comerán las corredoras y los peces Que pues bajarán al fondo a comer Vale, ahí... Pues básicamente De día estarán más o menos por aquí Por la parte de adelante del cristal Se comerán un poco las algas Pero yo creo que están más activos por la noche Que es cuando yo los veo Porque normalmente suelen estar escondidos Bueno, en este caso solo suele estar escondido Ahí detrás, en esa parte izquierda De lo que vendía siendo el filtro Y luego pues ahora está por aquí Porque ya se está... Ya queda muy poco para que se apaguen las luces del acuario Así que supongo que ahora saldrá el a comer y eso Aprovechando que los peces pues estarán durmiendo Pues eso, que son bastante beneficiosos Tampoco hacen nada los peces Son inofensivos Eso sí, pueden atacar un poco las plantas Pero al ser solo uno No te puede hacer nada Además si tenéis varios En lo que vendrían siendo todo el acuario Os reproducirán Pero para eso tengo mi criadero Que por cierto ya haré un vídeo Ahí podéis ver También podemos tener otro tipo de caracoles Como pueden ser manzanas Cebra Etcétera, etcétera Siempre que tengan los mismos parámetros Que tenga tu acuario Porque no podrás meter un caracol Que tenga unos parámetros de... De 8... De 8 en pH del agua Con un pez que tenga de 5, ¿vale? Eso ya sería imposible Pero bueno Ahí ya os informáis Y lo podéis ver Así que yo creo que son bastante beneficiosos Os recomiendo a que... Si no... No digo comprar estos caracoles Porque solo venían plantas Pero sí... Que ahora se los dé a algún amigo o algo, ¿vale? Así que esto es todo en el vídeo de hoy No olvidéis de dar like No... Suscribíos al canal Y muchísimas gracias ¡Gracias!